... ... Yo que estaba leyendo el libro Que cara mas guapa Y que traje, un traje de novia Parece que viene usted de cazarte Buenas noches Magdalena. He venido a estar un ratito contigo. ¿Cómo te ha ido el día? Extraordinario. Porque yo como venía con usted de la familia Estadafame, los aprecio ya. Pregunta, ¿cómo está el día que hoy hemos hecho el día antes por la tarde? Digo, pues igual que ahora nos sentamos aquí y nos ponemos a hacer de todo. ¿Y qué haces Inafame? Cuando entramos, yo recito a los ordenadores. Tenemos cada uno a uno delante y vamos haciendo con los ordenadores hasta que diga, ya nos vamos para casa. ¿Te acuerdas cuando eras pequeña y le pedías siempre a los Reyes Magos una muñeca muy grande, pero que andara? Cuéntame esa historia. Sí, yo tenía muchísima ilusión de verle andar a una muñeca que me pusiera a los Reyes, pero cuando yo vi que parecía que no andaba, la tenía que coger en brazo, en brazo y en brazo y así. Fue el final hasta que se rompió la muñeca, que no se me rompió nunca porque yo la cuidé mucho, yo no sé, todavía tengo. ¿Tú cómo sabes esa historia de la muñeca? ¿De qué manera te has podido enterar? Yo conozco todos tus recuerdos, aunque sé que algunos se te olvidan. Para que no se me olvide, no puedo estudiar o que tú me preguntes o que alguien me diga lo que tengo que hacer, porque es que ni se me olvidan. Pues vendré y te los recordaré, porque nunca nadie debe olvidar sus vivencias. ¿Quiénes somos? La familia, los amigos. Qué bueno sería eso, de venir y recordármelo. ¡Ay, qué alegría! ¿Qué recuerdos no te gustaría olvidar nunca? Te digo la verdad, que es de mi boda, porque lo pasamos tan bien. ¡Ay, qué boda más buena! Eso no me gustaría perderlo nunca. Lo pasé muy bien, toda la gente muy contenta. Ahora que todo se comprende, no se me va a olvidar todo, todo, todo. Porque a mí no se me olvida lo que tengo que hacerle a la comida. ¿Sabes una cosa? Los recuerdos tienen vida propia y cuando se alejan de nosotros, siempre encuentran un motivo para regresar. Uno de esos motivos es la Navidad. Quizás debería ser Navidad todo el año para que no se te olvide. ¿Y tú cómo sabes eso? ¿Quién te lo ha contado? Anda, deja de leer y duérmete, para que sueñes con tus recuerdos. ¡Ay, qué bonito está eso! Me sueñé con el recuerdo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.